Mi vida no quiere ser feliz, ya no está para vivir, lo único que quieras poder regresar, poder todas las manos esquivar sobre ti. Como es mi esperanza y tu repudición, por eso regresar a ti, es mi única misión, si no fuera por ti, yo podría vivir, en el vacío me tendría que poder, si no fuera por ti, yo sería feliz, no soy cuando con tus besos, espero para ti, y es que solo con saber, que al regresar, tu me esperarás por mi, a todos los libros, en mi corazón, Póndete a ver, es todo lo que quiero hacer, póndete a ver, al poder siempre pone, porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, La razón para vivir, eres todo lo que quiero, lo que quiero oír.